Bajamos de esa nube Porque nos llamaban los de allí Querían un perfume Parecerse a un colibrí Era raro su pedido Porque según ellos Su Dios Su Dios estaba ahí Eran de ideas cortas En su plan estaba al competir Sumisos a un gesto Que feo ser así Críticas destructivas Que inspiran a crear Mi guitarra sigue afinada Sus cizallas La mantienen donde está Era raro su pedido Porque según ellos Su Dios Su Dios Su Dios estaba ahí ¿Qué es también? ¿Qué es también? Margarblestones La moritud Más Ideán Chao Cuando